Exposiciones, conferencias, artes escénicas, talleres, música y demostraciones son algunas de las actividades a desarrollar del 16 al 19 de noviembre en la tercera Expo Feria Nacional Artes y Oficios del Libro que se realiza en el patio Octavio Paz de la Biblioteca México. En el marco de la Expo se inauguró la muestra La Encuadernación Hoy Arte y Oficio, la cual se exhibe en la Galería Abramsa Bludovsky de la Biblioteca México, donde permanecerá hasta el 16 de diciembre. El propósito de la Tercera Expo Feria Nacional Artes y Oficios del Libro es difundir la cultura del libro artesanal a fin de acercar al público al vasto universo de las artes y oficios de este objeto que incluye actividades tan variadas como la decoración y elaboración artesanal de papeles, caligrafía, impresión con técnicas artesanales y semiindustriales, el diseño editorial, la tipografía, encuadernación, cartotecnia, la conservación y la restauración. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.